¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los perdidos Te llegan tanto aunque se con un poquito Yo no se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos No vuelven loco más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos? ¿Por qué será que es la verdad que uno toque el cielo Mientras estás picando? No nos importa si tenemos duelo Con nuestro amor Eso es Para bailar y gozar Para todo el rico norte Este es el regreso Los ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será ¿Por qué será, por qué será, por qué será que los amores prohibidos Pegan fuerte y cuando se terminan, por qué será, 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 que cuando hacemos el amor nos comemos vivos Porque será, y es la verdad, que uno toque el cielo mientras se está pecando Y no nos importa, si tememos todo el dolor, por nuestro amor ¡Bailando y gozando! ¡Los de la noche! ¡La querida música!